hola soy el perro aristócrata y en este vídeo vamos a hablar de héroes para utilizar en mid cómo están todo bien bueno en este vídeo les voy a recomendar cinco héroes para este rol este que sean fáciles de usar y que les puedan agarrar la mano bien rápido no les voy a decir héroes difíciles les voy a decir héroes que tengan de bajo skill que sean fáciles de agarrar bien la mano bueno primero que nada zeus zeus es un héroe de inteligencia hace daño mágico es un héroe clásico de mí de toda la vida este es fácil de usar tiene muy baja complejidad como quien dice activables tiene 3 skills porque la tercera es como una pasiva su primera habilidad el arco eléctrico es de daño mágico y lo que hace es es un rayito que rebota entre las unidades cercanas la segunda es un impacto eléctrico que se lo puedes dar a una unidad o al suelo y que proporciona daño mágico y un mini aturdimiento además de esto da visión verdadera por ende si hay un enemigo invisible o wards la vas a poder detectar la ulti la ira del dios trueno lo que hace es este cuando la activa golpear a todos los enemigos del mapa con un rayo que cae desde el cielo y no importa si lo estás viendo o no va a ser develada su ubicación por el golpe es global el ataque si le compras a ganim se activa una habilidad nueva que lo que hace es generar una nube en las de rayos en cualquier zona del mapa que vos elijas y cualquier unidad que pase cerca de ella va a ser golpeada y su tercera y no menos importante lo que hace es que cada vez que Zeus utiliza una habilidad hace un daño porcentual extra por cada rayo que pegue Zeus básicamente es un mid de toda la vida fácil utilizar y muy potente viper el bicho verde venenoso que vuela puede ser realmente un dolor de cabeza para quien lo sabe utilizar correctamente es un mid muy jodido para cualquiera que lo vaya a enfrentar super molesto y muy tóxico literalmente casi sin ítems te puede dar una paliza así que armado imaginate viper es un mid clásico de toda la vida posee cuatro habilidades una de ellas es pasiva por lo por ende tres son activables esto hace que sea un héroe de bajo skill fácil de utilizar sobre todo para los que comienzan la primera de viper es de daño mágico es activable es acumulable reduce velocidad de movimiento acumulable hasta por cinco y reduce la resistencia mágica y causa daño su segunda es en zona daña a todos los que están dentro del escopitajo verde causa daño y anula las habilidades pasivas su tercera es como un escudo cuando el enemigo ataca al viper se auto lastima y se hace más lento esta pasiva también lo que hace es que viper sea más duro contra la magia y su ulti relentiza al enemigo tanto en ataque como en movimiento y le hace daño también se puede mejorar con a ganning scepter viper por todas estas razones es un mid muy bueno y de alta calidad muy potente lo recomiendo muchísimo sobre todo para los novatos para los principiantes se hace muy fuerte en mid y aparte cuando enfrentas a enemigos que son de daño mágico más todavía es muy bueno para contrarrestar héroes de fuerza te diría prácticamente que el viper tiene lo tiene todo ahora vamos a hablar del sniper el sniper es un muy buen mid puede ser carry también pero sobre todo mid es un héroe bastante débil de vida pero bastante potente en cuanto al ataque y tiene muy buenas habilidades además de esto si le agarras la mano y te posicionas bien y te mantenés a distancia de tu enemigo vas a ganar el dota armado correctamente puede ser un verdadero dolor de cabeza sniper es bastante sencillo de utilizar casi que te diría que sólo tiene dos habilidades activables no es así pero casi que te lo diría que si su primera es un ataque en zona parecido al que vimos hoy del viper que lo que hace es lastimar y relentizar a los héroes que están afectados se acumula por cargas y puede usarse varias veces su segunda le da un posible porcentaje de daño adicional y también hace un efecto de como que cuando le da al enemigo este lo hace como que retroceder para atrás un poquito su ulti es como un francotirador apunta a la cabeza del enemigo se prepara y le da un golpe devastador tiene un rango muy amplio y se puede hacer desde muy lejos su tercera aumenta el rango de ataque del sniper sniper es un héroe súper fácil de utilizar creo que hasta está en el tutorial de que trae el dota y es muy simple con el tema de los skills lo único que tiene es que es un héroe un poco débil y si te agarran mal parado te recontra matan pero si jugás a estar más o menos atrás a distancia a posicionarte bien puede ser muy jodido en las tees también conocido como el enano o el chato y ahora el que viene es el girocopter girocopter es un héroe que se puede armar tanto como de daño mágico como de daño físico depende la situación es un buen mid y un buen carry es un héroe que tiene mucho daño en zona que tiene stun en tf puede ser muy devastador y la verdad es que éste tal vez tiene un poquito de más complejidad que los otros pero también en sí es sencillo la primera del girocopter dura tres segundos y en lo que hacen esos tres segundos es lanzar una cantidad de cohetes al enemigo y hacerle daño es de daño mágico luego la segunda del girocopter es de daño mágico es un misil teledirigido que lo puedes largar desde bastante lejos sólo con tener visión del enemigo acá estoy mostrando este lo que hace es aturdir y hacer daño cuanto más lejos está el enemigo más velocidad va ganando el misil se puede destruir si los enemigos lo atacan lo pueden destruir la tercera básicamente cuando la activas lanza tipo balazos misiles para todos lados alrededor de girocopter lastima a todos pero al que vos está atacando le puede llegar a generar un daño de golpe crítico se puede mejorar con agán y es de daño físico y la ulti es un ataque aéreo de dos misilazos que es de daño mágico algunas de estas habilidades se pueden mejorar con el agán y un sector y bueno nada es un buen héroe para mí está bueno es sencillo de usar en un par de partidas seguramente le agarras la mano y bueno ahora vamos a seguir con la queen of pain la reina del dolor escurridiza y con un ulti muy potente la queen of pain es un mid de temer tal vez la más compleja de utilizar de los últimos héroes que dije porque tenés que acertar más o menos el ulti y bueno y tenés que más o menos usar bien la segunda que es el salto bueno la habilidad primera es una daga que envenena al enemigo lo hace el primer ataque el primer golpe le da le causa más daño y después le va a quitar quitando vida a lo largo del tiempo la velocidad de movimiento de la unidad afectada este se reduce durante 15 segundos la segunda de la queen es una teletransportación este que está muy buena porque desde mi punto de vista tiene bastante rango este y esto le permite entrar y salir de la pelea muy fácilmente la tercera es una habilidad que cuando la activas daña a todos los enemigos que tiene a su alrededor es un es un grito que pega y el ulti es la onda sónica que es tipo un grito más potente que vos lo tenés que dirigir y lo que hace es sacarle una cantidad de vida al afectado y todavía de llapa lo empuja para atrás es de daño puro no como las otras habilidades que eran todas de daño mágico es un muy buen mid tiene creo yo que es un poco más complejo usar que los otros héroes que ya nombramos porque pasa que le raza al ulti saltas resacado y le raza al ulti y bueno estos fueron cinco héroes fáciles de usar en mid que son recontra mid vamos a aclarar una cosa este en dota se podría decir que no hay una regla exacta para que cada héroe sea x rol es un juego demasiado versátil en cuanto vayas escalando de habilidad de mmr de medalla este vas a ver que casi cualquier héroe se puede jugar en cualquier posición esto también depende del parche de las actualizaciones del juego y todas estas cosas pero no nos vamos a quemar la cabeza con esas cosas ahora porque nosotros recién comenzamos somos nuevos y vamos a ir al manual estos héroes son relativamente fáciles de usar son mid históricamente siempre se han jugado mid o se han podido jugar mid y como te digo para empezar están bastante bien y bueno este tengo pensado hacer de cada rol este de cada posición un cinco héroes recomendados fácil de utilizar para novatos y bueno este fue el primero que fue mí después será off o sub voy a ver cuál hago primero espero que les haya gustado que les haya servido el vídeo no se olviden de dejarme un like de comentar de suscribirse suscríbanse cracks por favor todas estas pequeñas cosas que son gratis a mí me motivan muchísimo para seguir haciendo más vídeos y más boludeces y todas estas cosas y bueno que pasen lindo que pasen bien un abrazo nos vemos chau